Vendición Hashtag LOL no vale, no se ve hola chicos de youtube si estáis notando algo en mi cuello raro algo raro si eso va un poquito más rico posiblemente es decoración para el futuro espero que se me vea bien así ahora sí mejor voy a escribir mi tuve ese ahora que es black es que no me quedo sin miedo ahora me voy a decir cuero que también tengo que dar un poquito de cajal es que no me quedo sin miedo me quedo en un nuevo dibujo para seguir baranguelo partidos pre l de con ag para el canal de gris, pero por qué no te mueves, es el bloco de mi terrazo esto me lo vuelvo a poner a la espalda, me encantan las espaldas si yo también tengo un nuevo bloc, hasta que los que os enseño todito mirad, por aquí se entra, aquí el vídeo de cajal aquí está una mesa, bueno está mojado mira quien está ahí, mira chicos ahora no lo digo en coño, mientras que estaba grabando y he escuchado como un oleje que me gritaba como si fuera mi abuela en un momento que voy a bajar aquí termino mira, mira, se está quemando aquí aquí aquí